Ah, tengo que girarlo, ya decía yo, a quién madre le estoy dando ahí, jaja Muy bien, a ver... Vamos a romper esta cajita que está acá A ver, ¿de dónde madre salen ustedes? Ya pusieron otra escalera, hijos de su mera madre A ver si no pusieron otra por acá Sí, a huevos Vas para abajo Cáete, cáete, cáete Ya me voy Espérate, espérate Antes de seguir vamos a reventar esto acá Ahí hay una escalera, quiere decirte algo hay por ahí ¿Cómo subo, güey? ¿Cómo...? ¿Qué pedo, cabrón? Ah, verguísima, verguísima Quiere decir que pude haber agarrado el cofre ese Que vi cuando estaba subiendo las escaleras mamalonas, güey Era un cofre como este, ¿ve? Idéntico Muy bien, vámonos Qué emocionante es estarle dando vueltas a esta madre, ¿eh? Increíble ¡Franqueando! ¡Franqueando! ¡Hurid! ¡Hurid por nuestras vidas! ¡Come on, bitch! ¡Ale! Me largo ¡Éjale! ¡Éjale! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va! Vale, yo también puedo golpear ¡Éjale! ¡Venga! ¡Otra! ¿Qué tal? Ahí hay pinches sorbes, güey ¡Merga! Me equivoqué de puto botón, güey ¡Cabrona! No mames, le metió la espada, güey Literalmente le metió la maldita espada No mamar, güey, no mamar ¡Vamos, güey! ¡ méo, tranquilo! ¡De Hearts! ¡Buenas me! ¡Vamos! ¡ lateralmente! ¡Buenas! ¡L sopraron! ¡Otra vez! ¡Los�, dice! ¡Lo ten keep ponen! ¡Buenas! ¡Francas, te duele! ¡Los madre, vas a destru Bear Buren! ¡Buenas! ¡Yos! ¿Qué? ¿Nadamás de un espadero se murieron? No mames. ¿Qué pedo con esto, cabrón? Bueno, ¿quieres guardar a huevos? Guardando. Please wait. A ver si puedo subir aquí. Huevos. Pero yo creo que este era el camino correcto. Mejor vamos para abajo, a ver. ¿Cómo bajo, güey? Se supone que hay una manera de bajar. O sea, dejarme caer, pues, como quien dice. Miren nada más lo que estaba dejando aventado aquí. ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Veja! 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 ¡Pallaste, perra! ¡Qué pedo! ¡Ya había tirado la spada y se volvió a colocar guasme el chingado a favor! ¡Veja! ¡Veja! ¡Dónde vas! Bien, antes de jalar esa palanca, voy a ver qué hay por acá. ¿Qué? Volvieron a colocar la escalera. ¡Hijo de la mera mamá! ¡No, no, no, no! ¡Dame vida! ¡Ah, genial! ¡No te atores, compadre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Agarra la pinche palanca, por favor! ¡Gracias! ¡Eres muy gentil! ¡No te atores! 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 Creo que en este juego lo que más tiempo quita es estar abriendo esas pinches cajas, güey. Pero es completamente necesario hacerlo. ... ... ... ... Algo tengo que hacer con ese cuerpo que acaba de vomitar el monstruo ese. A ver, primero vamos a matar estos castrosillos. Pendejo, tiró el flechazo y se golpeó el mismo. Increíble, esto es como suicidarse con un sniper, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Golpeame, golpeame, quiero bloquearte. Pensé que si se lo bloqueaba en el momento podría ser un contrataje, pero no. Quizá todavía no tengo la habilidad. Vamos a abrir esto. Dejen de mamar Riata, por favor. Pulsa el círculo para soltar el cuerpo, pulsa el sanmadre, quién sabe para qué. Vámonos. Mierda, no llego, güey, no llego. Ahí está, ¿cómo putas no? No, no llegué. Ah, huevos, tengo que traer el cuerpo yo creo, güey. Entonces, ¿qué pedo? Si lo quito de aquí... Ah, igual, a verga, agárralo. Si lo quito se me va a cerrar la puerta, güey. Entonces, ¿qué hago, cabrón? A ver, tiene que haber algo... ¿Cómo le hago? Ah, acá está. Perfecto, ahí está. Mientras pulsa círculo, usa bla, bla, bla para empujar. Pulsa y mantén pulsado R1 para cargar y suelta para meterle una buena chinga. Ok. Ahí está. Ah, realmente yo creo que es lo mismo, porque tarda en cargar la patada lo mismo que tardaría en arrastrar la caja, güey, por su propia cuenta. Así que yo creo que es mejor así. A ver, miren cuánto avanza. Ah, no, 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 no. Si es más rápido, como pinche madre, ¿no? Bueno, tengo que colocar la caja aquí, porque el cuerpo es el que tengo que llevarme hasta allá. La caja no la voy a poder subir por las escaleras. Aquí nada más. Oh, pensé que ya había abierto. Ahora sí. Vamos a abrir esto. Ah, ¿para qué, güey? Estoy lleno. Mejor déjalo ahí. Lo que sí, vamos a romper estos jarrones y listo. A guardarse, bicho. ¿Estás seguro que quieres guardar? Puta madre, ¿para qué me lo preguntas, güey? Mejor pregúntame nada más en qué puerto quiero guardarlo. O sea, ¿en qué archivo? Ahí sí. Vamos a ver, yo creo que va a ser una hoja de fénix. Ah, huevo. No, estos hojas, güey. Son plumas. No, estos pendejos, pinche rameco. No, esto me huele a problemas. No, esto me ha ido. No, sí, perra. Solo somos tú y yo. Solo somos tú y yo. ¡Qué mierda! Oh, my God. Me quemaste. Tranquilo, tranquilo Se la esquive, baby Uy, asco, verde Mierda, 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 dale, 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 venga, venga Güey, 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 le estoy jalando ¿Qué pedo? Si le jale la puta palanca, cabrón Me encabronan esas mamadas No mames, es que hasta parece que me estaba subiendo la verga, cabrón No mames A la madre, hasta con la derecha se la estoy jalando a esta madre, ve Genial De que tiene hecha la cabeza ese diablo Le cayó esa estructura encima y no se murió Hijo de tu mera mamá, hijo de tu mera mamá ¡Boom! ¡Boom! ¡Bitch! Mierda Mierda Estoy de apretar botones en cabrón, güey Cumpliendo el encargo de los dioses Kratos derrotó al basilisco que habían traído los persas Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de Esparta ¿Esto es todo lo que queréis que haga? ¡No hay nada más! Kratos Al ver al sol desplomarse del cielo y al mundo caer en la oscuridad Supo que no era una señal de los dioses ¿A qué viene esta traición? Fijando su objetivo en el brillante horizonte Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa Pero allí había algo más de lo que jamás pudo imaginar En la oscuridad Morfeo, el dios de los sueños Despertó en un mundo donde él, y sólo él, tenía poder La tierra estaba siendo cubierta lentamente por una niebla negra Que engullía todo lo que tocaba Ok, vamos a continuar Vamos a seguir la luz Ahora sí llevamos hacia la luz, ¿no? A ver Hay que bajar por aquí Tiene que haber un chingado botón, güey Es que hay un botón Pero necesito saber cuál mierda es No Si es tampoco Ah, ahí está Con X ¡Corre por vuestras vidas! ¡Corre por vuestras vidas! ¡Corre por vuestras vidas!